Bienvenidos a la oferta de la semana exclusivamente para los clientes de Explosión TV Venimos con muchas ofertas La primera, tenemos driver de 2 pulgadas, tímpano y más grande a tan solo $59.99 Y más grande, tímpano a tan solo $59.99 A los que les gusta tener calidad de sonido, driver 2 pulgadas PH, tímpano en tan solo $69.99 2 pulgadas PH en tan solo $69.99 Seguimos, paramétrico, 4 bandas, para esa gente que le gusta montar su bajito Que lo que le gusta es la calidad de sonido, un equipito sencillo $34.99 $34.99 A todos esos jeeperos que les gusta hacer ruido, arboroto, estar en caravana, en cuanto que vulva hay Le tenemos las bocinas de aire, por tan solo $49.99 Por tan solo $49.99 Seguimos con los especiales A esas personas que lo que quieren montar un bajito con las bocinitas de fábrica, pues aquí le tenemos la solución Autotec, doble coi, 12 pulgadas, 4 ohmios, 400 RMS y 800 watts por tan solo $59.99 Si dices que viste este anuncio, te lo dejamos en $55.00 A todas esas personas que siguen buscando bajitos económicos, doble coi Lo tenemos por tan solo $44.99 Doble coi, 12 pulgadas, por tan solo $44.99 A todos esos jeeperos del boceteo Ahora les voy a hablar a ustedes Estás quemando mucho Tienes driver de 2 pulgadas Te tenemos la solución Reconeo de driver de 2 pulgadas Le sirven a DC18 Eco Audio, Power Sony VPS, Audio Pi Le sirven a tímpano En fin, a cualquier imán de 2 pulgadas Lo tenemos por tan solo $14.99 Por tan solo $14.99 Si me compras 4 o más Salen a $12.50 Comprando 4 o más A $12.50 Compras 3 o menos A $14.99 A toda esa gente que está ya en la liga de boceteo El reconeo más buscado El 32.20 Le sirve a todos los imanes ND A cualquier imán ND 32.20 TI Por tan solo $29.99 Si compras 4 o más Te salen a $24.99 Comprando 4 o más A $24.99 Bocetero Aquí tenemos Los reconeos del momento Los pioneros en traer Los verdaderos reconeos de la presión Aquí los tenemos Tanto para 2 pulgadas Como para ND de 2 pulgadas Nos puedes visitar aquí en Mayagüez En la carretera número 2 Kilómetro 1.51.1 En el barrio Algarrobo Frente a Los Gapos Al lado de Giovanni Pisa Dentro de la Gomera Padilla Empezó la temporada de navidades Para nosotros Nosotros nada más creemos en dos temporadas Verano y navidades Y ya empezamos con los especiales de navidades Síguenos en las redes sociales Como Gordo Caraudio Gordo Caraudio Tanto en Instagram TikTok Y Facebook